Y esta orientación está dando buenos resultados. Incluso en momentos de considerable volatilidad en los mercados, los organismos internacionales y los analistas reconocen que hemos dado pasos importantes para iniciar una recuperación sostenida gracias a esta política. Ante la inestabilidad generada por la crisis irlandesa, el Gobierno ha ratificado su compromiso con las reformas y, de hecho, ha decidido dar un impulso a los calendarios para su aprobación, acelerando las de mayor importancia, como es el caso de la reforma del sistema de pensiones. En esta línea se inscribe el Real Decreto-Ley que hoy les presento y que, como conocen, recoge las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en el Congreso. Su objetivo primordial es, por un lado, mejorar la competitividad de la economía española. Por otro, reforzar el compromiso con la austeridad y la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, porque son medidas que fortalecen las bases del crecimiento futuro, ya que fomentan el dinamismo de la actividad empresarial, eliminan cargas para la misma y favorecen la inversión.